Esta es Fue de Real Chica y suélelo bonito Y ahí va para nuestros compas de After Far Chicago viejones Y un saludo para los compas Iben Silva y Pura Privada Chicago viejón No aguanta corazón no seas cobarde Si te tienes que aceptar que sea por Dios No olvides por lo lento que te vayas No sufres solo ni tú sino los dos Yo sé que te pegaron muy fuerte Y yo sé que es muy profundo tu dolor Que te mata, que eres profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de ir la de llevar Tú sufres y no haces todo en la vida Tú bien sabes que algún día la de encontrar Y si ella nos quiere todavía Ni la muerte nos pueda separar Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de ir la de llevar Y que nunca la dejes de adorar Y que nunca la dejes de adorar Y que nunca la dejes de adorar